Dramadanza presenta, con el auspicio del nuevo día, uno de los musicales más celebrados y premiados de Broadway, la ópera rock Jesus Christ Superstar, en su versión original. Un elenco de 45 actores con orquesta en vivo recrean los últimos días de Jesús de Nazaret, en el Teatro Tapia del 25 al 27 de marzo. Jesus Christ Superstar, dirige Joseph Aguayo, boletos a la venta en Ticket Center, 792-5000, te invitan. Gracias por ver el video.